Todo listo para dar la salida a la siempre espectacular División 1 Y ahí los tenemos, atención a esta importantísima salida, última final en el día de hoy 5 segundos Y atención, en estos momentos se produce la salida Vamos a ver, Ale, Rivero, Perfecto Calviño Al final Ale, Rivero, primera posición Jesús María Llorente Segundo y vamos a ver porque se ha colado ese Mitsubishi blanco Que al final se queda, vamos a ver, toques a Perfecto Calviño Al final Ángel Pérez Santos también se mete en el medio Perfecto consigue dominar el vehículo, pero sale mal parado Vamos a ver porque ha perdido bastantes posiciones Jugando por delante Es Ale, es el Rivero, el que se escapa Ale, Rivero, primera posición Segunda posición, el número 3 Jesús María Llorente Martínez Ahí tenemos ese Mitsubishi Creemos que es Luis Tavares Vamos a ver porque ya se están acercando el primer paso por línea de meta Atención a estas máquinas potentísimas Ahí los tenemos También vemos a Tito Rodríguez de número 38 Ahí los vemos, Ale, Rivero, Jesús Segunda posición para Jesús María María Llorente Martínez, tercera posición para Ismael García También anda Ángel Pérez Santos Y Tito Rodríguez Ese 206 bimotor 4x4 Cuando Álex y Jesús María Llorente parece que se escapan Y ahí sigue Ismael García Ángel Pérez, Tito Rodríguez Y atención problemas para Perfecto Calviño que no lo vemos Creemos que ha tenido Vemos a Ismael García Ángel Pérez Santos Con Tito Rodríguez Un perfecto Calviño que ha abandonado Que no ha pasado No sabemos en qué zona del circuito Así lo estamos viendo Se ha quedado en esa curva Una lástima Pero las carreras Son así Cuando continúa Continúa Ale, Rivero, Jesús María Llorente En tercera posición Ismael García Tito Rodríguez ya marcha cuarto Adelantó Ángel Pérez Vamos a ver, ahí tenemos a Tito Que va a intentar adelantar a Ismael García Ahí tenemos ese número 38 Ahí los vemos Ale, Rivero, Jesús María Llorente Ismael García, Tito Rodríguez Ángel Pérez Camino del cuarto paso por línea de meta Mandando la carrera Álex Ribeiro Alejandro Ribeiro mañana Número 77 Pisándole siempre los tarlones Sin perderlo de vista Jesús Manuel Llorente Martín El número 3 Está rodando a 8,99 centésimas Por detrás de Álex Ribeiro En tercera posición Escalando permanentemente Vuelta, vuelta Roberto Rodríguez Pérez El conocidísimo Tito Rodríguez El otrora campeón de España De Carcross Pintacampeón gallego También de Carcross Número 38 Roberto Tito Rodríguez En tercera posición La cuarta para Ismael García García Número 86 Y la quinta para Ángel Pérez Santos Número 85 Curiosamente El mejor récord de vuelta Lo tiene Felipe Fernández 56, 3,14 Más rápido que Alejandro Rivero Pero rodando en octava posición El piloto gallego Orenzano En una carrera que está siendo dominada Totalmente Prácticamente Por Galicia Los cuatro Cuatro de los cinco primeros clasificados Son gallegos Todos ellos de la Coruña A excepción De Jesús Llorente Martínez Que rueda en segunda posición Y que sigue manteniéndose Ahí detrás de Álex Ribeiro A menos de un segundo Una categoría División uno Que comenzó con 18 autorizados En la tarde de ayer Ocho de la Coruña Tres de Portugal Dos de Álava Uno de Burgos Uno de Pontevedra Otro de Orense Otro de Alicante Y otro de Asturias Los representantes En esta categoría División uno Donde Álex Ribeiro se ha mostrado firme Durante todo el fin de semana Y donde está manteniendo En la medida de lo posible La raya Jesús Llorente Y ahora ya le ha metido Un segundo Pasa de las ochocientas centésimas A casi los dos segundos Y además No solo eso Sino Alex Ribeiro Pulveriza La mejor vuelta Que tenía Felipe Fernández Para el crono 54-7-38 Por lo tanto Ha limpiado Retrovisor Ha visto que Jesús Llorente Se le acercaba Menos de medio segundo Y le ha metido Uno En una sola vuelta Camino de la séptima A vista Vemos que ese uno 8-19 Va a ser ampliado En este séptimo paso Por línea de meta Jesús Llorente Parece que está perdiendo Terreno Vamos a ver Efectivamente Le mete un segundo más Uno 9-19 Pasa 2-9-18 Sigue ampliando La distancia Al Ribeiro 12 segundos Ya le saca Ángel Pérez Santos Tercer clasificado Número 85 14 Ismael García García Número 86 Cuarto clasificado Y 15 Juan Manuel Vilariño Pena Número 49 Quinto clasificado Camino de la octava Vuelta Camino de la octava vuelta Que llevará Esa última vuelta Camino de la bandera Cuadros Penúltimo paso por línea de meta El siguiente ya será de bandera Cuadros Ahí tienen Octavo paso por línea de meta De Álex Ribeiro El octavo también de Juan Manuel Llorente Que parece que ya ha tirado la toalla Ya está 4 segundos 120 de Álex Ribeiro Y salvo problema mecánico En esta última vuelta No hay opciones De desbancar a Álex Ribeiro El jefe En todo el fin de semana El jefe local Del autocross Arteizo Álex Ribeiro Número 77 De la peña Del autocross Arteizo Peugeot 306 Bandera Cuadros Álex Ribeiro Número 77 Primera posición Segundo Número 3 Segunda posición Para Jesús Manuel Llorente Martínez Número 3 Vamos a ver para Ángel Pérez Santo El coche va Evolucionando Tenemos muchos problemas De fiabilidad Y Llorente apretan muchísimo Nos ha costado Dios Y ayuda a conseguir esta victoria Tan esperada Y también se ha desde hace muchos años